¡Ay, mi vida! Estoy convencida que ya no hay remedio Tú siempre lo mismo No puedes cambiar con tus cosas Fuiste poco a poco matando el cariño Por eso en nosotros ya no hay voluntad Hoy te debes sentir encantado Lo querías y así sucedió Ya no pienses en mí para nada Pues lo nuestro hasta aquí terminó ¡Ay, mi vida! Quien me lo dijera que así moriría Hay aquel cariñito que fue de los dos La, ira, roi, 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 rói, rá Hoy te debes sentir encantado Lo querías y así sucedió Ya no pienses en mí para nada Pues lo nuestro hasta aquí terminó Ay, mi vida, quien me lo dijera que así moriría Ay, aquel cariñito que fue de los dos ¡Lay, lara, ira, 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 ira! ¡Lay, lara, ira, ira, ira! ¡Suscríbete al canal!